¿Qué tal lo que te dice? ¡Ape! ¡Mu te aceríbali! ¡Ape, guapáne! ¡Mu da guapáne! ¡Mu da guapáne! ¡Ape, un terna! ¡Ape! ¡Un terna! ¡Un terna! ¡Quanta! ¡Nicida! ¡Te aceríbal! ¡Mero es Marela! ¡Baráz! ¡Paráz, es mi boy filho! ¡Nacero porcín que te acercás! ¡He cobre! ¡¿Y cuáren?! ¡¿Tú me dice que es tu burias? ¿Cuándo vas a calcular para ti? ¿¡Ah! ¡¿Tú que te lo haría?! ¡Y cuáren orle a día más tarde! ¡Tú me dice que no vas a calcular! ¡Hey! ¡Para más de mazera que te aceríbal! ¡¿Tú me dice que te aceríbalo? ¿Tú me dice que te aceríbal? No, 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 no? ¿Prión? Que es tu decisión, ok? Voy a ir. ¡Stop, alguien no va a ir! Inder, ¿Has visto hace 10 años? Sí, sí. Yo me llame de ambos. ¿Qué es esto, hermano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!